Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa, porque sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen. Preciosa te llaman las olas del mar que te baña, preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España, y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te tiraste con negra maldad, preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano te tiraste con negra maldad, preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor. Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo, que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño. Yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande. Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres. Y con orgullo repito, yo te quiero puertorriqueño. Puerto Rico, yo te quiero puertorriqueño. Puerto Rico, yo te quiero puertorriqueño. Puerto Rico, yo te quiero puertorriqueño. Santos, seis enитесь. Puerto Rico, yo te quiero puertorriqueño. Puerto Rico, yo te quiero puertorriqueño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.